Recordarán, amigos, que en alguna ocasión hemos hablado del proyecto Parlel de esta productora, RDS Televisión, en Televisión Nacional, en particular en 13 Televisión. Ese proyecto se llama Escuela de Padres y es el programa más interesante sobre educación a nivel nacional. También tenían pendiente una tertulia en cuatro primeros espacios de la educación a nivel nacional, pero mientras se acaba el confinamiento y podemos volver a la normalidad, no hemos querido dejarles oferir algunas de las escuelas de entre todas España que destacan por su forma de enseñar. Hemos estado allí para estar allí y nos enseñamos desde inglés. En España existen otros centros educativos que ofrecen un currículum diferente al español, basados en metodologías de otros países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania o Francia, por ejemplo. Son colegios en los que sus alumnos no solo hablan inglés, francés o alemán como primer idioma, sino que ofrecen otra forma de aprender diferente a la nuestra. Hoy visitamos el British School Chattiva en la provincia de Valencia para conocer de cerca las características del currículum británico. El sistema británico yo creo es un sistema con un currículum bastante rico, pero también con un foco, como a desarrollar niños con una independencia, una confianza y con ganas para estudiar más. El principal valor yo creo es que estamos trabajando para crear niños con la capacidad para funcionar fuera del colegio. Entonces es una educación para preparar niños para el futuro. Yo creo que si estamos hablando sobre un sistema educativo, estamos hablando más sobre niños que tienen un conocimiento de cómo aprender. Porque el currículum que ponemos en el colegio es una parte de sus conocimientos, no es el mundo. Estamos trabajando para crear una conexión en frente al currículum del colegio y la vida real. Un ejemplo, si ponemos clases de matemáticas, no tenemos un interés solo en cómo calcular, pero cómo usar este conocimiento para resolver problemas de la vida real. Para mí nuestra intención con tecnología es para usarla de una manera positiva para ayudar a su educación. Dentro del sistema británico, los niños van a recibir una educación muy personalizada a sus niveles, a sus capacidades. Si tenemos un niño que tiene una capacidad, primero vamos a incluir problemas de la vida real con dos o tres partes para resolver. Entonces podemos empezar también con aspectos de álgebra, pero también todavía estamos trabajando dentro de este objetivo. Están estudiando inglés, pero como si están en un colegio en Inglaterra. Eso es el objetivo. Entonces el resultado, yo creo, es que al final del primario tenemos niños con una fluidez como primer idioma. Tenemos dentro del currículum un idioma adicional que es obligatorio, que empezamos con 10 o 11 años, que es francés, pero también ofrecimos chino, animal, italiano, como clases de extraescolar. Y cuando tenemos niños con 5 o 6 años, que son bilingües, para ellos es más fácil, yo creo, para incorporar otro idioma. Entonces, sí, yo creo que el inglés es importante, pero no es la única ventaja del colegio. Desde hace 7 años tenemos dos adultos en cada aula. Asisten que trabajas como un profesor. Estas personas también son nativos de Inglaterra. Si ves una clase de niños de 6 o 7 años, vas a ver niños con una autonomía dentro de su clase. Tras esta visita al British School Chativá, ya sabemos por qué el sistema británico es el sistema extranjero más expandido en España y tiene tan buena acogida por las familias. Para los alumnos de este gran centro, no hay techo que no puedan superar, ni barrera que no puedan vencer. Y es que disfrutar de aprender es la clave del éxito. Amigos de Revista de Sociedad, si queréis volver a ver esta sección o cualquier otra sección de este programa, recordad que es muy fácil. Solo tenéis que entrar en nuestra página web www.sociedadtv.com Desde donde podréis ver a cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo el programa de Revista de Sociedad que queráis, de todos los emitidos hasta el día de hoy. Con una particularidad, si hacéis la suscripción, podréis recibir en vuestro correo electrónico el programa que se emita cada fin de semana. www.sociedadtv.com Esta semana nos desplazamos a Alcora, Castellón, para visitar el colegio Lasalle. Un centro que ha decidido incorporar la robótica a su método de aprendizaje, por lo que sus alumnos pueden experimentar por ellos mismos cada uno de los conceptos que tratan en sus clases. Nos recibe Ignasi Corresa, su director, y nos explica todas las innovaciones de este colegio tan particular. Nosotros somos un colegio innovador. Los centros Lasalle trabajamos sobre todo la educación activa y pretendemos que nuestros alumnos sean el centro y los protagonistas del aprendizaje. Creemos que nuestros alumnos deben conocer a partir de lo que ellos hagan. Por eso hablamos de experiencia activa. Y tenemos un proyecto que empieza en guardería y que termina en cuarto de la ESO, que es lo que tenemos en nuestro centro. Y trabajamos sobre todo proyectos globalizados. Es verdad que hemos empezado esto en la zona de infantil, en la etapa de infantil. Se está haciendo también en primero de primaria, el año que viene empieza en segundo de primaria. Y progresivamente irá funcionando en el resto de etapas. Hasta el momento, hasta que lleguen en el resto de etapas, tenemos, porque llevamos años trabajando así, una verticalidad. En la cual, desde los departamentos, se trabaja que todos los contenidos vayan junto a unas habilidades y que se trabajen todas las competencias. Por lo tanto, en las materias y en los departamentos, sobre todo de la ESO, estamos trabajando también proyectos con materias transversales, aunque no al nivel que lo están haciendo en infantil y en primaria. Han trabajado, por ejemplo, lo que son los ambientes de aprendizaje. Además, lo hacemos de una forma que es como utópica. También es cierto que nuestro colegio es pequeño y, por lo tanto, nos permite hacerlo así. ¿Qué significa utópico? Si estamos diciendo desde el principio que queremos que nuestros alumnos sean los protagonistas, pues también tendremos que ver con qué es lo que ellos quieren. Desde este punto de vista, aquí los alumnos les presentamos una serie de ambientes y no los dirigimos hacia ellos, sino que cada uno va al ambiente que quiere. Y los profesores están tomándose sus notas y mirando los ítems que tenemos para poder evaluarlos y así poder ver cuáles son sus necesidades o cómo van en estos aspectos. En primaria, los proyectos que os hemos comentado antes son proyectos en la que en infantil que los alumnos deciden. Está claro que nosotros, como profesores, tenemos qué es lo que pide el currículum, todo esto lo conocemos y nos preparamos diversos temas. Pero esos temas son abiertos. Nuestras programaciones son abiertas en ese sentido. Están basadas en lo que marca el currículum, pero también es cierto que están abiertas a cambio. Nos adaptamos a qué es lo que hay, a las necesidades también de los alumnos. Trabajamos la lectura eficaz y, por lo tanto, también tenemos desde infantil un ambiente de lectura porque le damos importancia. Trabajamos el proyecto Jara, que es un proyecto de interioridad y, por lo tanto, en nuestros ambientes de infantil tenemos también un ambiente de espiritualidad. Pero trabajamos también lo que sería la creatividad. El teatro nos ayuda, igual que la lectura, a ser creativos. Como la tecnología es muy importante para nosotros, creemos que debemos ofertar a las familias extraescolares que también tengan unos valores muy parecidos o semejantes a los que nosotros damos. El contar, por ejemplo, con la robótica y contar con talent class como la empresa que nos hace la robótica va por este camino. Queremos que nuestros alumnos trabajen la psicomotricidad fina, que sean capaces de crear cosas nuevas con las tecnologías. Queremos que nuestros alumnos aprendan cosas buenas para hoy, pero sobre todo de cara al futuro. El uso de la robótica, el aprendizaje por ambientes en infantil o por proyectos en primaria, marcan sin duda un antes y un después en la enseñanza de nuestro país. Encantados de conocer la SAIA. Con ellos nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Gracias!